Hola Cabo Breakers, soy Paloma y estáis en el canal de ciclo menstruación sostenible y este vídeo es un poco diferente, no estaba planeado, de hecho cuando grabamos vídeos para el canal como que están todos súper planeados y tenemos un guión y tal, pero hoy no, este es un vídeo un poco diferente. Estoy en mi día 1 de ciclo, eso quiere decir que me estoy sangrando, estoy menstruando, estoy con la regla a tope y lo último que me apetece ahora mismo es grabar un vídeo, no por grabar sino por tener que hacer como que no pasa nada, porque la realidad es que sí que pasa. Si habéis visto algunos de mis otros vídeos, que si no lo habéis hecho pues os animo a que os suscribáis y echéis un ojo. Veréis que yo siempre estoy muy positiva y digo mucho eso de, hola que tal, vamos, menstruar es guay. Y sí, menstruar es muy guay, pero esto de vivirlo en positivo no siempre es fácil. Y como no tengo guión me voy a liar un poco y me está dando un poco de vergüenza porque detrás de la cámara está Julia y yo venía aquí dándole vueltas a todo en mi cabeza y que iba a ser mucho más fácil, pero bueno. Chicas, chicos, chiques, quienes me estéis viendo, ¿se puede menstruar en positivo? Sí. ¿Es fácil? No siempre. Cuando hablamos del ciclo menstrual vemos que sobre todo el primer o segundo día es un momento de nuestro ciclo bastante intenso y para la mayoría de nosotras bastante emocional. ¿Y por qué es emocional? Entre otras cosas porque es la fase del ciclo en la que entramos en contacto con nuestra verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos las cosas con más claridad. Con un poco de drama quizá, pero lo vemos con más claridad y vemos con más claridad lo que funciona en nuestra vida, lo que no, lo que nos gusta y lo que no. Y muchas veces también tiene que ver con nosotras mismas, ¿no? Pues nos damos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo bien, cosas que no estamos haciendo bien y pues eso. Como que no puedes ignorar la verdad de lo que te está pasando. Entonces, bueno, pues para mí es uno de esos días y hay veces que todo en la vida está bien y que pasas por un momento vital que todo es positivo y todo es genial y aunque tú estés un poco así, pero todo a tu alrededor te eleva para arriba. Pero hay días en los que todo está mal. Todo en la vida va mal y encima tú estás con la regla y todo es más drama. Entonces, bueno, lejos de dramatizar contigo que me estás viendo, lo que quería enseñarte es que somos humanas y que hasta yo, que soy súper positiva con mi ciclo, pues tengo días de mierda y tengo días en los que me gustaría meterme en la cama y no tener que hacer frente a este mundo. Pero bueno, tengo que hacerlo. Normalmente, de hecho, no suelo grabar cuando estoy en mi semana menstrual, pero como han pasado muchas cosas a las que he tenido que atender estas últimas semanas, pues tenía que grabar hoy sí o sí, porque si no la rueda no puede seguir girando. Entonces, bueno, en vez de seis vídeos que teníamos planificados, quizás solo hagamos dos o tres. Y quería contigo un poco que lo hagamos a la vez, como enseñarte dos o tres cosas que voy a hacer para intentar tener un mood, tener un día un poco más positivo. Porque lo más fácil es dejarse llevar por una corriente de negativismo y decir, todo es una mierda, mi vida es una mierda, mi cuerpo es una mierda, la inmigración y el drama de las pateras es una puta mierda y los negocios, tener un negocio es una mierda y el liderazgo es una mierda y el dinero es una mierda. Pero la verdad es que también hay cosas muy positivas en la vida y voy a intentar resaltarlas. Entonces, bueno, ya he llorado un ratito en el coche antes de venir. A lo mejor ahora lloro todo el rato, quién sabe, pero vamos a intentar hacer esto juntas. Vamos a venirnos arriba. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarme la chaqueta porque tengo mucho calor. Y vas a ver que tengo una camiseta que queda un poco rara y es un poco fea, pero chicas, la primera que he pillado en el armario, así que me la voy a dejar puesta porque es una de las cosas de grabar, que me tengo que maquillar y poner mona y pues hoy no me apetecía mucho, la verdad. Así que no me voy a peinar. Me voy a quitar los zapatos también. Me voy a quitar este cojín que es que se me está clavando en el culo y me está poniendo nerviosa. Y me voy a desabrochar el baquero, ¿vale? Le voy a pedir a Julia que me dé un kleenex porque se me está cayendo el moquillo. Uf, y voy a intentar pues eso, que juntas nos vengamos arriba porque lo podemos hacer. Lo primero de todo es parar. Para, o sea, para. Para de mirar el teléfono, para de darle vueltas en tu cabeza, para. Ahora, ¿por qué ya suficiente tenemos en el plato, no? Ya, sí, yo ya he visto lo que es una puta mierda. Lo primero que hago todas las mañanas es ver mi móvil, es... Lo primero, lo que ha hecho que desate este drama es que he visto una imagen que para mí es muy triste. De un drama humanitario que está sucediendo pues a las puertas de Europa y del que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Puedo pararme en esa imagen de ese bebé que está en el mar. Puedo pararme ahí y recrearme en esa imagen y venirme abajo. Lo puedo hacer, pero es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y... Concretamente ahora, en este momento, así que he decidido que voy a apagar el móvil. Lo voy a apagar delante tuya. Espérate, no sé cómo se apaga. ¿Cómo nunca lo apago? Mira, esto ya está temblando. Vale, deslizar para apagar. Lo voy a apagar. Hoy, hasta que no sea las 4 de la tarde que yo esté en casa con mi hija, no voy a volver a mirar el móvil, no voy a ver las noticias, porque no me ayuda. Así que, para. Tengo varios dramitas en mi vida y esta mañana también le he pedido a mi compañera que paremos. Que hoy no intentemos solucionar nada, porque yo hoy no estoy en modo resolutivo. Así que, para. Apaga el móvil. Deja de mirar insistentemente el WhatsApp, las redes sociales, las noticias. Para. Intenta quitarte esa reunión que tienes hoy que no puedes hacerla. O deja de darle vueltas a ese tema, pero para. Lo he dicho varias veces y se está alargando un montón el vídeo, pero para. Vale, vamos a parar y vamos a respirar juntas tres veces. A veces cuando estamos en esta espiral de negatividad, si te das cuenta, resoplamos muchas veces. Yo esta mañana he resoplado como cien veces. Porque ves el problema y ves lo otro y piensas. Sientes todo el rato como que hay que coger aire. Y al final eso hace que nuestros patrones de respiración cambien y que contribuyan a ese malestar. Así que, respiremos hondo. Si puedes salir a dar un paseo, sal. Y si no, ahí donde estés, respira hondo. Si estás rodeada de gente, vete un momentito al baño, enciérrate y respira hondo. La siguiente cosa que voy a hacer es pegarle un trago a una bebida. O sea, que parece muy fea, pero que está buena. La alimentación es lo que peor llevo de mi rutina saludable del ciclo menstrual. Y es realmente la que más me afecta. Llevo una semana comiendo bastante mal porque he estado de vacaciones. Y entro como en una espiral de comer, no mal, sino no del todo bien. Entonces, bueno, esta mañana he decidido volver a esa rutina de comer bien. Y no hace falta comer perfecto, ¿vale? Me voy a comer un cocido porque es el tupper que tengo en casa. Que es un plato bastante rasoso. Pero hay cosas que puedo hacer. Y una de ellas es por lo menos tomar una ración extra de verdura al día. Que precisamente además cuando estás menstruando viene bien. Te ayuda a desintoxicar, te ayuda a estar más ligera. Así que me he hecho un smoothie de sencillo, sencillísimo. De plátano, fresa, zumo de naranja. Y como la mitad del vaso de espinacas baby de bolsa. No lo he hecho a granel, pero las he comprado de bolsa porque están lavadas. Y tardo 10 segundos en ponerla en el vaso, ¿vale? Y hoy es lo que más me ayudaba a tener un hábito saludable. Así que tómate algo que esté rico. Y que tú sepas que te va a sentar bien. También le he echado semillas. Porque me da cuenta que llevo como un mes o dos que no estoy poniendo semillas a mi comida. Y es algo que ayuda también mucho a los niveles de estrógeno a lo largo del ciclo. Y al final eso es lo que ayuda a elevar tu ánimo. Así que también le he metido semillas. Tercero. Vamos a agradecer. Porque chicas, la vida a veces es una mierda. Pero la vida también es maravillosa. Lo que pasa es que lo negativo a veces toma más peso que lo positivo. Así que si tienes tu diario a mano, agárralo. Yo aquí no lo tengo. Y va a hacer como que escribía en el diario que tengo aquí en la ofi. Pero quiero ser honesta contigo y te voy a decir. Yo mi diario lo tengo en casa. Entonces lo que voy a hacer es escribir en mi agenda. Yo trabajo con una agenda física y la llevo siempre conmigo. Entonces la voy a abrir por el día de hoy. Voy a quitar este post-it que tenía de cosas pendientes por hacer. y a escribir tres cosas por las que estoy agradecida. Pero tres cosas que han pasado recientemente. Y cosas concretas. ¿Vale? O sea, sí, la primavera está muy bien. Pero cosas concretas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu día a día, en tu cuerpo. Tres cosas por las que digas, joder, qué afortunada que soy. ¡Uf! Y ya por último. Lo último que vamos a hacer juntas es mover el cuerpo, amiga. Porque estamos aquí. Voy a salir que abrir un poco. Voy a quitar la silla. Vamos a mover el cuerpo. Porque a veces el drama se acumula, las energías malas se acumulan y se hacen una espiral de negatividad. Y tú estás ahí y dándole vueltas y dándole vueltas. Y lo que necesitas a veces es mover. Así que saca el cuerpo. Llora si te apetece. Haz lo que te salga del coño ahora mismo. Pero muévete. ¿Vale? Voy a quitar el micro. Y no sé si luego voy a hacer una despedida o no. Bueno, supongo que sí. Pero voy a quitar un momento el micro. Pero esto lo voy a pasar luego a cámara rápida. Pero muévete. ¿Vale? Ponte de pie donde estás ahora mismo. Sal de ese sofá. Sal de la cama. Sal de la silla. Y muévete. Aquí en la cadera acumulamos una detención. De verdad que no somos conscientes. Por eso cuando nos corremos y tenemos un orgasmo nos sentimos tan a gusto. Porque es que lo tenemos aquí todo retenido. Así que vamos a soltar cadera. Pues nada. Ya estaría. Estoy mucho mejor la verdad. Todavía me queda un poco por llorar hoy. Pero uff. Ya me siento más energética. Mirad. Mi voz ya está más despierta. Ya tengo más ganas de vivir. De trabajar. Y de intentar mirar las cosas de una manera un poco más positiva. Así que nada. Acuérdate de mí. Mueve tu cadera. Mueve tu pelvis. Mueve la tibia. El peroné. Todo lo que tengas. Pero sobre todo. Ten una actitud positiva. Aunque tú no te sientas positiva. Pero busca la manera de estarlo. Busca la manera de venirte arriba. Porque tú y yo sabemos que al final merece la pena. Así que nada. Que tengas un buen ciclo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!